3, 2, 1... ¡Hi Explorers! Hola, soy Mari, la venezolana. Hola, soy Sebas, el polaco. Y juntos los vamos a llevar a nuestro mundo viajero. Para que vivan las aventuras en los lugares más espectaculares del mundo. Hacemos cada video y cada foto con amor para ustedes. ¡Así que vamos! ¡Let's go! Traemos a ti un programa recreativo y viajero que mostrará las maravillas de cada país que visitemos. Con nosotros descubrirán nuevas culturas, gente, comida y lugares espectaculares para visitar, hospedarse, comer y divertirse. Pero sobre todo saber que si quieres viajar, lo puedes lograr. ¿Te unes?